Música Separo de una mano el dedo anular Mi jerga en instantes puede anular después de una huerga lunar Siente incomodidad la zona molar, jamás vais a volar A muchas masas consigo inmolar el lunar de Maryland Aprende bien las reglas del game, o sube en Kelvin en Fahrenheit Maricón, batí un buen de Baigón Ven a brindar, celebrar, que los que están ahora mañana no van a estar Brindad culto, ahí está, tarde ya, va a echar marcha atrás Transmito la derrota, ni por calor familiar, cambio lo ofrecero enemistad Pocas rotas por hablar, cosas que algunos oídos no tenían que escuchar Dañino malestar, empieza a molestar A metros bajo tierra en un solar, albano Kosovar, el nuevo Lestar Por una recta recta, de vidas humanas la tierra recta Al avatar del dios del matar, lo puedes anotar, pasarlo mal Porque aún no has conseguido ser alguien Pluma rosa de Parliam, en gesto del joven Damien Fiar of a Dark Planet No faltamos a la cita cada nuevo siglo La separación o mutación de cualquier parte corporal Se da lugar en alguna área subterránea Herida cutánea invitando a frenar, el hambre que acumula tanto tiempo sin cazar La trinchera en la guerra, pa' nosotros un bazar La delito con las puertas abiertas de par en par Dormitar en los osarios, la vida del inmortal Separo de una mano el dedo anular, mi globo ocular El material secreto de Shell, calificado como biohathard Difícil, tendré un hijo y le daré a leer Antiguos Rufus, antiguos Wampus, antiguos Creepies Todos mis cómics, legión de aves contra ti como con Tippi He hecho un piece en el beat, Simi, máscaras chiquis Something Wicked se dirige aquí en un cubo de pollo frito de Kentucky Más delgado, reyes del boxofi, los mechones del Salanchester Superhombres de Nietzsche, esta cena en afiche en un cine Hell's Kitchen, normal que se encaprichen de esta mierda Roten, soy un totem, mi canon de trabajo es que las pichen Son 100 sensei los que me miden estas dotes Y esta fluidez de peso en tu nuez, concluye He visto demasiadas películas como pa' cometer errores tontos en un crimen Ninguna mujer quiere engendrar a un hijo de mi semen Sienten que darían a luz a un bebé enfermo y demente Insociable, indisociable, no odia a la gente Un raro infante diferente Nos faltamos a la cita cada nuevo siglo La separación o mutación de cualquier parte corporal Se da lugar en alguna área subterránea Herida cutánea invitando a frenar El hambre que acumula tanto tiempo sin cazar Las trincheras en la guerra pa' nosotros un bajar Laberito con las puertas abiertas de par en par Dormitar en los osarios la vida del inmortal Música 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 Música